Soy en tu piel, también tengo la luz Y quiero beber de tu manantía Yo sé que me sé por mí, tu niña me sufrirá Con tu ilusión, en tu piel, no hay otra opción Que es el que eres, el corazón, que es un sentido de amor Y reclamar, en tus brazos, al lado de un bebé Y el que hagas de mi ser, cerca de mi Mañanita, me llame la pura la vida De cómo yo sabía, suspirando esa flor Y la garita, me llame la pura la vida De cómo yo sabía, suspirando esa flor La leña es muy bien, con mucho cantil, me llena de amor Se lo vamos a hacer, se pide un puerto, se pide un puerto Y se pide, 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 se pide Toda la vida, de como yo sabía, que era fuerza por ti Y, margarita, de como yo sabía, que era fuerza por ti Y, margarita, de como yo sabía, que era fuerza por ti Es inevitable poder vivir, entre las ganas de volver Es inevitable subir al cielo, es inevitable que me amé en tu tiempo igual Y, margarita, de como yo sabía, que era fuerza por ti Que me amé en tu tiempo igual Y, margarita, de como yo sabía, que era fuerza por ti No te sentirás como pasó la noche El champán del dedo No te sentirás como pasó la noche ...que tienen miedo ...que tienen miedo ...que tienen miedo ...que tengo que decirlo ...que es lo que yo tengo en fin ...con ti voy a tratar de enfrentar tu amor ...que se lo lleva ...que se lo lleva ...de la muerte ...como que no... ...como que no, ¿no? ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano abajo! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano abajo! ¡Gracias! ¡Gracias!